¡Suscríbete! Esta es la pauta. Yo sigo camellando en las buenas y en las malas. Mi viejo me enseñó a que nunca me quitara... ¡Mulleta! ¡Reservella! ¡Mulleta! ¡Reservella! ¡Reservella, bulleta! El rey de los trapos y los jarambí. Si no pudieron antes, imagínate ahora que estoy en mi pista. Siempre fumando y una genesis. Riendome de los que tratan, pero a ninguno le sale así. El pelo fantaúba. Trae un cuerpo en toda la saga. Si le mando un cameja, lo separo, lo maquillaga. Aquí la letra es como el pasto que nunca se acaba. Esa mujer que tú pasé hace dos meses me hostigaba. Estamos el humanito, te vamos a fundir el switcher. 150 es mi maón y 90 la teacher. Si no llegaras a nada, me decía mi teacher. Y ahora me dicen estroma porque soy un pitcher. A las 45 le puse su pelo lacio. Cuando me vea, no me salude que ando reacio. Otra música de calle, carajo, la radio. No soy estos raperos, comediante como el radio. Cabrones, estoy un fire en modo de guerra. Pa' el que no entendió. Se muere el que se vira si la mano me extendió. No lo hizo, salí a buscar y se me escondió. Me informaron que se fue pa' allá afuera y buscó de Dios. Pero el diablo se los dio. Si te compara las tenis me llegan. Primero que acá en hielo dijo moza en la para. Así que para no entienden, cabrones, que yo soy la para. Mira más los ojos cuando te los de... Hoy se vale tú. No quiero escuchar el programa, quiero vacilo. Un poco de wiki y un blon. Hoy no hay nada que me detenga la nota. Y pongo en esa musiquita que alborota. Que hoy se va de tú. No quiero escuchar el programa, quiero vacilo. Un poco de wiki y un blon. Hoy no hay nada que me detenga la nota. Y pongo en esa musiquita que alborota. Un shot de tequila, manos al aire. Que se joda lo que diga la vecina. No sé qué me pasa en todo este reguero. A alguien que llame a los bomberos. Que la niña ataqueable. Que dice que pa' luego es tarde. Y como dice el conca negro a vallarle. Yo soy el bandolero. Y aunque no soy titiritero. Meto las manos donde quiero. Mamá se me abraza. Se vuelve loca cuando le beso. Yo tengo loco en su cuerpo. Necesito más explosiva que un cuarto de la menta. Oye, mamá se me abraza. La primera cosa es un verso, ¿verdad? Así que es así. Y después tienes el coro o el coro. Y tú aquí, y yo allá, y yo aquí, y tú allá. Sí, algo muy sencillo. Y después puedes ir. No tiene que ser así. Pero me gusta la idea de tener muchas palabras en una frase. No tiene que ser así. Esa es muy divertido. Y luego lo que puedo hacer es... ...harmonizar en español. Y también hacer un mensaje. Después de ti, en otra idioma.